Está muy callado. Por lo que la has metido es normal. No me gusta que se me resista. ¿Eh? ¿Me toca? Ay. Pasa. Karen. ¿Sabes? ¿Sabes tú? ¿Sabes? ¿Tú querés que esté encendrado? Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un normático rojo. Lo que te encargaron. Y echarle gasolina de aquel postrón le prendí a fuego. Jejejeje. Bueno, fue Juan el que quedó de normático. ¿Bueno? ¿Juegas? No. No pasa nada. No tenemos prisa. La Santamuente no va a venir a buscarnos hoy. Está dormido. ¿Qué pasa? Hay espでした. El gozan. Ya me enamoré A noite Yo me enamoré